Muchas personas se pasan la vida entera quejándose del tipo de cabello que les tocó y muchas veces se gastan cantidades enormes de dinero y tiempo tratando de lograr obtener otro tipo de cabello completamente diferente al que tienen haciéndose tratamientos y aplicando productos en su cabello que solamente los están maltratando Muchos de cabello lacio quieren ser cabello rizado y los de cabello rizado quieren ser cabello lacio El chiste es que nunca estamos conformes con aquello que nos tocó en nuestra vida Y no te voy a decir que un tipo de cabello es mejor que otro porque no es así Si es cierto que hay tipos de cabello que son mucho más fáciles de dominar y peinar o controlar que otros Por ejemplo un cabello lacio tipo 1A es mucho más fácil de peinar y controlar que un cabello crespo 4A Pero esto no lo hace mejor uno que el otro, simplemente lo hace más sencillo de dominar Estoy seguro que cada uno de estos tipos de cabello tiene su propio beneficio Por lo que en lugar de pasarte la vida entera quejándote del tipo de cabello que tienes mejor agradecele a la vida que tienes cabello y agradece también el tipo de cabello que tienes Porque puede ser que en el futuro llegue el momento en que ni cabello tendrás Y querrás tener por lo menos el cabello que tenías antes Así que este no es un video para debatir cuál es el mejor tipo de cabello Sino para recordarte que debes de agradecer por tu cabello y por el tipo de cabello que tienes y te ha tocado Pues bueno muchachón, eso fue todo por el video del día de hoy Es un video corto, preciso, porque la verdad sí he escuchado muchas opiniones quejándose que un cabello es mejor que el otro Que me hubiera gustado tener ese tipo de cabello Como wow, mal, te tocó el cabello que te tocó A muchos de nosotros quisiéramos tener otro tipo de cabello Pero bueno, ya tenemos el que nos tocó Y no nos queda nada más que agradecer Y saber lidiar y poder controlar el tipo de cabello que tenemos Por eso yo aquí en mi canal te doy bastante contenido para cada tipo de cabello Para que de esta forma tú puedas controlarlo y sepas aceptarlo Como siempre se los he dicho, desde el cabello lacio hasta el cabello crespo Todos son hermosos y todos podemos controlarlos y todos podemos peinarlos muy bien Y hacernos cortes diferentes de cabello para poder lucirlo en cada una de sus etapas Y eso es muchachón que me puedes seguir en Instagram Que es ahí donde te comparto más contenido en mis Reels Y en mi TikTok también me puedes seguir Donde ahí te voy a compartir más tipos de cabello, peinados y productos Que pueden facilitarte más la vida y tu cabello También no olvides suscribirte porque aquí es el canal indicado Que vas a encontrar todos los videos referente a el cabello Así que suscríbete en este momento Y no olvides dar like a este video que te ha ayudado quizás a sentir una paz Y a querer más tu cabello porque como te lo dije en este video Posiblemente en el futuro no tengas cabello y querrás tener por lo menos el cabello que tenías antes Y mi muchachón ya vino la segunda limpieza de mi closet Por lo que el closet del muchachón tiene nuevas prendas para este otoño invierno Así que ya sabes que son prendas que yo he utilizado Que están en muy buen estado Algunas están nuevas Prácticamente nuevas Si no es que están semi nuevas Están casi con la etiqueta puesta porque nunca las he utilizado Estas dos por ejemplo son de mis favoritas que vas a encontrar en mi closet Solamente ve ahorita a el Instagram Closet muchachón Vas a ver todos los productos que están Todas las prendas que están ahí Y tú podrás hacer tu selección, tu compra Y vas a hacer el depósito a una cuenta de banco Y vas a ver tu información sobre tu dirección Y después en 3, 4, menos de una semana Tú vas a estar teniendo estos productos en tu closet Así que de mi closet al tuyo Quiero que le des una segunda vida a todas estas prendas Además que son precios muy accesibles Que puedes encontrar marcas como Calvin Klein por ejemplo Es esta O esta es American Eagle A precios muy muy increíbles Así que ve y date una vuelta ahorita por mi closet Para que así selecciones Y sepas cuáles son las prendas que vas a estar estrenando Esta temporada de otoño Déjame acá abajo en los comentarios Qué tipo de cabello eres tú Y dale un agradecimiento a tu cabello Hoy dile gracias cabello Por siempre estar en mi cabeza Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos en el próximo video Good luck